Tú eres la Pampara, entonces ven que yo hago un jugo, manito te voy a dar una luz, yo creo que tú te oscuro. Nosotros no andamos truchos porque si somos reales. Déjeme su mácula pa' no usar los metales. Mácula, 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 mácula. Déjeme su mácula pa' no usar los metales. Mácula, 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 mácula. Déjeme su mácula pa' no usar los metales. Mácula, 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 mácula. Déjeme su mácula pa' no usar los metales. Mácula, 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 mácula. Déjeme su mácula pa' no usar los metales. To aula na macula Mi pánato lo que toca lo jodre Quitecese de mi lado que no estoy en gentitos Y que envidiosa mala vibra Yo soy la máximo y men Esto a mi tienen que dame banda Eu go letras por un dubro Inteligencia, persistencia Y le doy las gracias a Dios por regalarme esta Beatresa mácula 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 déjeme su mácula pa' no usar los metales mácula 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 macula déjeme su mácula pa' no usar los metales Tola una mácula una mácula una mácula disque que me limitaba pero no le paria nada porque yo tengo miles mas que me dicen mi discapacidad no me limitan mi pano no lo hagas tu no quiero coro contigo porque tu eres un fariseo tu nunca creiste en mi tu nunca confiaste en mi disque que eras de los mio mi pano arro desde ahi con esa macula que no estoy en gente estoy en mi diligencia y va a ser mi igual 2020 20 20 20 20 tu eres la pan para entonces ven dejo a duna luz yo creo que tu te oscuro nosotros no andamos truchos porque si somos reales deme su macula pa no usalo metales macula 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 dejeme su macula pa no usalo metales macula 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 dejeme su macula pa no usalo metales macula 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 dejeme su macula pa no usalo metales macula 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 una 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 macula Tiao produce esta vuelta Y tu sabes quien es Yo se highlife Mi discapacidad No me limita, no lo hagas tu DJ Chepi, DJ Lope DJ Doctor Hookah, DJ Bodoque DJ Jacubero JR